hola amiguitos ahora estamos con uno no olvido y seguimos con la serie de M2DF voy a poner otra vez las películas pero pues no, yo quería jugar y antes quiero jugar pero prometí que cada vez que jugar iba a grabar así que te vamos a grabar, que más queda no? un noche, un noche, un noche y ya nos ahorro todo no es maa y ya nos ahorro todos ¡Suscríbete! 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 Por cierto, chicos, que me terminamos esta cara, voy a ver cuánto está el 2, o si está gratis todo completo, voy a ver si también lo puedo trabar el canal para seguir con esta magnífica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suuuuuu! ¡Uuu! Lo sé, chicos, logramos. Y eso me falta muy poco para llegar al gran piso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren al zombi gigante! ¡Jiesú! ¡Hijo, órgano! ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! 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 ¡Oh, mecha! ¡Oh, mecha! ¡Oh, mecha! ¡Oh, mecha! ¡Waah! ¡Nen lo managra! ¡Nen las cajas! ¡Estamos al inicio del final, chicos! Ya estamos con el camión a tope. A tope de todo. ¡Oh, mecha! ¡No vamos a ganar tiempo, Gasselino! ¡Oh, mecha! ¡Bum, mecha! ¡Bum, mecha! ¡Bum, mecha! ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar tiempo, Gasselino! ¡Oh! ¡Cuántos son biscuit veces! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Verdad! ¿Ya? Ok ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Se va a complicarme hace bien? ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Bueno chicos aquí voy a cortar la grabación y más luego voy a seguir grabando Bueno chicos seguimos con la grabación o sea seguir intentando ahorrar esos ciento cincuenta mil ¡Oh no! 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 Y chicos tenemos un nuevo vehículo Cuesta eh, cuesta lo suyo Bueno, si tiene buen arranque Cuesta lo suyo Wababababah ¡Suelta la rueda! ¡Suelta el capón! Esto lo saco para que nos cueste el camión Y ya estamos al último vehículo para acabar todo el juego Creo que le compraré las ruedas ¡Suelta la ruedas! ¡Suelta la rueda! ¡Suelta la rueda! ¡Suelta la ruedas! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Qué pasa con tus amigos? Eran mis amigos. ¿Cómo puedo creer que haya venido tu hermana? Ella va a tocarme la puerta para decir que no tiene bien. ¿Qué pasa con tu hermana? No sé qué está pasando. Me iba a ayudar aquí. Creo que voy. No sé si deberíamos seguir con esto. No sé qué está pasando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estar juntas? El aco. Toma intenso. Yo no estoy dispuesta a renunciar a lo que tenga que renunciarme, pero que sea a mi igual tiempo para mi familia, a mi hijo, sea de cual manera para estar contigo. No, 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 porque a veces no. No, 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 porque a ver, no, mi mamá acaba de salir del hospital, me están buscando unos nartos. ¿Eso qué tiene que ver? No sé cuánto tiempo voy a estar en este hospital, de nuevo, 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 de nuevo. No nos buscamos más allá, ok? ¡Saskin! No nos buscamos más allá, ok? ¿Nadie, dude? ¡Adiós, me da la luz, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Qué está con mis amigos? Es que me da igual para eso, ¿no? ¿Ouuh? No... No, 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 no. Valentina. Lo siento, pero la señorita Juliana no puede subir a la caberita. ¿Perdón? Sí. Tengo órdenes de la señora Eva. Ninguno de los choferes puede permitirle que suba los autos de la familia. ¿Es en serio? Y tampoco que entre a las propiedades. No, no. Claro. Mira, Dios, maldito, por favor, que te quites por la caberita. ¿Qué estás haciendo? No me quites por la caberita. 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 ¿Sabes? La neta, todo es más fácil cuando estamos juntos. Por favor, no te olvides. No, no me voy a dejar. Te lo prometo. Nada más quiero que conozcas a Renata. Uno, dos, cuatro, por favor. ¿Puedes confiar en mí? Eso es donde estamos la vida. Cuatro. Mi niña, ¿puedo pasar? ¡Vete, Chibi! ¿Vas a desayunar aquí? ¡No! Un poquito. ¡Vete! Ahorita no. Bueno, espero. Perdón. No, 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 no. Perdón, chicos, por ese corte como no se llama, pero es que es un corte al video y creo que también ya voy a cortar otra vez. No, 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 no. No, 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 no Porque ya sería todo Entonces que Que te cambia los planes o que No pues ya no facilitaron la vida Porque yo pensé que ya iba a cargar aquí ahorita Y no 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 sé lo que me hizo el surtidor Bueno chicos aquí voy a Para la canción, este sería el cuarto capítulo Ya sería todo Para ver el capítulo de hoy Para que ya no Se les haga un mal árbol Y ya no lo pueda subir Así que pues nos vemos en un nuevo video Adiós